Échale, ahora sí, cocho, ¿no se durmió? Pasó la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieres que te lo diga Yo soy un ave sin vuelo A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Échale, échale Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto La vida es por nada Y sé que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos eran Ya muerto Voy a llevarme Un pinche puño de tierra Un pinche puño de tierra Eso, cabrones Saludos Hasta el saludo El día sin que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra Ahí estamos